Andan diciendo que yo soy perdido Te escribí una carta y no me contestaste Amas y caballeros, sus raíces son De la Cruz Grande Guerrero De la Cruz Grande Guerrero Y fue creado en Inglewood, California Su estilo 100% inconfundible Bien, 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 bien Chalinillo Y mando un saludo para todos sus compas de Atlanta A donde te hagas hermosísimo Lucero A quien nos estás iluminándole la vida Señoras y señores, ya está todo listo Para recibir a su compa, compa José Gallardo José Gallardo Como las hojas que el viento se lleva De la Cruz Grande Guerrero En Inglewood, California Mandarilla por fin Y acabo Andan diciendo que yo soy perdido El pitón El pitón El pitón De la Sierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!